Decía que en esta gira por el sureste mexicano, que bueno, concluye con esta muy interesante inauguración de esta carretera de Acayucan a la Ventosa y en Veracruz, en Sayula, el presidente López Obrador, bueno, pues comparte su gira con la doctora Claudia Sheinbaum. Y mire, es muy interesante porque mientras está hablando la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador la interrumpe para decir que, bueno, es más, déjame ver si se la podemos poner de una vez. No sé si ya la tendrá por ahí el queridísimo don David El Grande, si ya, ya, ya lo tiene muy bien. Bueno, él le interrumpe para decir, en lugar de, es un honor estar con Obrador, decir, es un honor estar con Claudia hoy. Una vez que es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, que escuchamos ese grito que vino del pueblo. Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Muchas gracias, presidente, pero, miren, recordé que la primera vez que escuchamos esa voz del pueblo, porque es la voz del pueblo, fue en el 2006, después de aquel terrible fraude electoral, que cometieron no solo contra Andrés Manuel López Obrador, sino contra la democracia, contra el pueblo de México. Pero lo que es increíble, o por lo menos parece increíble, es que el presidente después del 2006 caminó con el movimiento. Ahí nos conocimos con Cuitláhuac, con Rocío, con muchos de ustedes, pasó el 2012, un nuevo fraude electoral, el 2018 cuando despertó el pueblo de México. Pero seis años después, o casi seis años después, que el presidente está cerrando su gobierno, el pueblo de México sigue gritando, Y es un honor estar con Obrador, es un honor caminar con él ahora en esto que llamo la transición histórica. Porque el 2 de junio el pueblo de México decidió, por amplia mayoría, decir que quiere que siga la transformación. Yo le llamo el segundo piso de la cuarta transformación. Pues sí, el segundo piso de la cuarta transformación iban más que enfilados. Fíjense que, precisamente durante el discurso del presidente López Obrador, ahí le dio la medalla de oro a la doctora Claudia Sheinbaum, ahora que estamos tanto de Olimpiada. Pues ahí fue donde el presidente, simbólicamente le da la medalla de oro como la mejor presidenta del mundo. Esto dice el presidente López Obrador, que la doctora Claudia Sheinbaum será la mejor presidenta del mundo. Esto fue lo que planteó. 500 años, cinco siglos, y a nosotros nos tocó vivir para contar de que México va a ser gobernado por una mujer, una presidenta. Y de una vez, 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 porque mi pecho no es bodega. Y siempre digo lo que pienso. De una vez les puedo decir que Claudia, ya cuando esté en el gobierno, al poco tiempo, va a ser la mejor presidenta del mundo. ¡Bravo! 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 una presidenta como Claudia Sheinbaum, la mejor presidenta del mundo. Y para que se entienda mejor, para que se entienda bien, claro, como dicen en mi pueblo, va a ser la mejor presidenta del mundo mundial. ¡Aplausos! Y bueno, pues esta fue la inauguración del camino Minatitlán y Dalgotitlán. Ahí fue donde se lleva a cabo esta declaración. Que, por supuesto, a los fachos les duele, les arde en el... Pues en donde siempre les arde, ¿no? Les molesta que hagan ese tipo de planteamientos. Nosotros esperamos que así sea. Yo le quiero recordar que quien sin censura, bueno, pues nadie tiene cheque en blanco, nadie tiene carta blanca, ¿no? Aquí en Sin Censura, señores y señores, vamos a seguir gestionando y fiscalizando porque usted es el que busca siempre esa verdad con justicia. Pero qué interesante esto que plantea el presidente López Obrador. Pero vamos a más información.